Y vamos con más información, algo muy importante que ha cobrado fuerza en los últimos años es la información sobre la lactancia materna y todos sus beneficios. Durante este mes de agosto se llevan a cabo muchas actividades para concientizar a todas las mamás. Las mujeres tienen un hermoso don para compartir, un vínculo sagrado, un acto de amor puro y desinteresado que muchas aprovechan, la leche materna. Ha sido la etapa más bonita de mi vida, ahora sí que siento que es lo más rescatable hasta ahorita. Pude sanar como esa parte inconclusa con el más grande, con ella, y pues ahorita estoy todavía como en el reto porque vamos por un destete natural. Cada gota de leche materna es un regalo de la naturaleza, cargada de nutrientes esenciales y anticuerpos que protegen al bebé y a la propia madre de diversas enfermedades. Cuando la mujer no amamanta, pues entonces está en más riesgo de padecer enfermedades como cáncer de seno, cáncer cervicouterino, osteoporosis y otras tantas. Y cuando no amamantamos, nuestros hijos están también en riesgo de padecer enfermedades que pueden ser crónico-degenerativas como diabetes, obesidad, hipertensión, diferentes tipos de cáncer. Entonces, nuestra naturaleza nos diseñó para ser personas sanas, ¿sí? Y cuando rompemos que no esté estándar biológico es cuando empezamos a ver las dificultades. En el Hospital de la Mujer, Aguascalientes cuenta con un banco de leche que está en el segundo lugar del ranking nacional. Abierto desde el 2015, actualmente solo cuenta con 30 voluntarias y en sus mejores épocas llegó a tener hasta 65. Actualmente tenemos una crisis de donaciones, lamentablemente tenemos ahorita aproximadamente 30 donantes. Esto obviamente nos ha pegado en la cantidad de ingresos y aún así podemos llegar a decir que tenemos muy buenos ingresos de leche. El alimento recibido es exclusivo para los bebés prematuros que están internados en el hospital. Tenemos dos entradas de leche, la leche heteróloga, que es la leche externa, la leche de mamás donantes, y la leche homóloga, esa leche no lleva ningún procesamiento, es la de mamá a bebé directo. La externa es la heteróloga, que es la de mamás donadoras, que tienen a su bebé sano en casa, pero tienen mucha leche y eso hace que pueda llegar a ser un problema en su lactancia. Entonces ellas hacen extracciones vaciadas de pecho y lo que hacemos nosotros es que esa leche la utilizamos para nuestros bebés prematuros. La Liga de la Leche es un organismo internacional que existe en más de 80 países y en Aguascalientes desde 1972 fomenta la lactancia a través de grupos de apoyo. En el grupo de apoyo compartimos información toda basada en evidencia, que yo creo que eso es algo muy importante. La Liga de la Leche desde sus inicios surgió como un movimiento que iba muy a la par de la parte médica, de la parte de la evidencia. Entonces ahorita ya hay muchas investigaciones que demuestran que amamantar es el estándar biológico. Actualmente se estima que de cada 10 bebés solo 3 son alimentados con leche materna, ya sea por ignorancia, por necesidad o por cuestión médica, es un problema de salud pública que se debe atender. La verdad con la cual yo decidí amamantar fue por una mala experiencia que tuve con mi primer hijo. Al primer, nada más lo amamanté dos meses, esos dos meses pues fue sin información. Es una clave importante ahora sí que pues para llevar una lactancia pues muy bonita, porque pues hubo dolor, hubo pues malos momentos desde el momento en que tuve a mi hijo en un cunero. Afortunadamente la última década los centros de salud, empresas y espacios laborales han abierto salas de lactancia para facilitar esta práctica, brindando información, asesoramiento y espacios adecuados para que las madres puedan amamantar a sus bebés con tranquilidad. Sin embargo las leyes respecto a la maternidad han quedado obsoletas. Esta ley fue aprobada hace más de 50 años, o sea, no se adapta a nuestras necesidades sociales actuales y urge por parte de los legisladores que promuevan una ley y ahorita lo que estamos pidiendo y de verdad podemos yo creo que utilizar la palabra exigiendo que se nos den seis meses, ¿sí? Para quedarnos con nuestros bebés. Esto es algo que ha funcionado en muchos países en el mundo. Las mujeres que amamantan son heroínas anónimas que dedican tiempo, esfuerzo y amor a sus hijos, pero también a los de las demás, rostros ocultos que dejan un pedacito de su vida para salvarla de otros. Vine a adorar leche materna para que otros niños puedan cumplir con su desarrollo alimenticio, ya que yo en este momento pues mi bebé no puede consumirla y pues mis extracciones son amplias, no quiero desecharlas y ayudar a más niños para que ellos se puedan alimentar. Pues invitar a todas las mamás que no se sequen la leche, que se den la oportunidad de salvar vidas y que a veces es difícil por el tiempo que nos implica hacer cada extracción, cada tres horas o cada tiempo que se disponga para eso, pero la satisfacción es muy grande. El Banco de Leche está abierto para recibir sus donaciones, la Liga de la Leche y la Clínica de Lactancia para apoyar a las madres que no pueden o no saben cómo amamantar, pero todos juntos están cerrando la brecha en este tema. Ese contacto que tú haces con su mirada, el contacto piel a piel, pues te llena emocionalmente demasiado. Gracias por ver el video.